Las declaraciones de la Ministra Interior, volvemos a un centro de justicia, declaraciones de la exalcaldesa de Maipú. Yo esto quiero aprovechar de visibilizarlo para muchas madres que tienen hijos autistas, porque lo ven desde afuera. Y me emocioné hoy día por eso. De verdad, no les voy a hablar más porque de verdad me voy tranquila dentro de todo el escenario que yo vivo. Injusto, me voy... ¿Cati no sientes que hay desigualdad en el trato? ¿Crees que hay desigualdad? ¿Hay desigualdad en el trato, Cati? ¿Sientes que hay desigualdad? ¿Estás siendo privilegiada en el trato, Cati? Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, las declaraciones entonces de la exalcaldesa de Maipú. Recordemos en esta audiencia donde se estaban revisando las medidas cautelar de la exedil, quien estaba acusada por delitos de corrupción durante su gestión municipal. Un despalco que podría llegar eventualmente a casi 31 mil millones de pesos. Se revisó la medida cautelar y se mantiene el arresto domiciliario total. El Ministerio Público había trascendido, al menos en tres ocasiones, la revisión de cautelares. No se había podido contactar con la exalcaldesa y por eso la revisión. Que finalmente, Belén Arellano, volvemos contigo en el Centro de Justicia, se rechaza la solicitud de la Fiscalía. Sí, Nico, acá estamos intentando tener otras palabras de la alcaldesa, pero al parecer mantiene la ventana cerrada acá del auto. Ella ya hay un poco de caos en este lugar porque hay gente de otro caso judicial que está gritando además, pero aquí la alcaldesa ya dio unas palabras donde había asegurado que esto sería un poco la situación del hijo. Y ahí vemos como entonces ya el auto se está yendo. La exalcaldesa de Maipú, que finalmente, tú lo decías, se le mantiene la prisión preventiva y se amplía el plazo a 60 días de investigación. Sí, no, para rectificar eso, se mantiene el arresto domiciliario total, se rechaza la posibilidad de una prisión preventiva, pues va a mantener entonces este arresto en su casa, Belén. Y recordar también lo que fueron los argumentos, se ampliaba, se pedía también la solicitud de ampliar en 60 días, si no me equivoco, el plazo de investigación sobre lo que fue su gestión municipal y las imputaciones de delitos de corrupción que caen sobre la exalcaldesa de Maipú. Esto también en un día donde, insisto, en otro salón hay un actual alcalde, actual de Recoleta, Daniel Jadwe, que está con temas totalmente distintos, por supuesto, pero en términos también de delitos que tienen que ver con fraude al fisco y malversación intencionada está en otro salón. Bueno, aquí se estaba, recordemos, ya se ha hecho la formalización de la exalcaldesa de Maipú por las causas que se le está acusando y se mantiene el arresto domiciliario total, se rechaza entonces la solicitud que en algún minuto estaba haciendo el Ministerio Público sobre. Sí, Nico, tú lo decías, ahí lo recalcabas. Te explicaba yo que fue un poco caótico esta salida, estábamos todos los medios, obviamente, atentos y expectantes justamente a que Katy Vargas nos diera declaraciones, que pudiéramos tener esas imágenes de ella saliendo. Efectivamente, ella da unas breves palabras y era también lo que explica su abogado en la audiencia. Ellos dicen que las veces que ella no respondió, que según la fiscalía fueron al menos siete cuando se le va a hacer visita por parte de Carabineros por su arresto domiciliario total, ella lo que dice es que fueron en horas de la madrugada, que se quedó dormida, que no escuchó estas llamadas y además es ahí donde ella, tanto ella como su abogado recalcan, ellos dicen la situación de trastorno del espectro autista que tendría su hijo mayor, que también leyeron un certificado y aseguraban que tiene problemas de escuchar ruidos fuertes, por ejemplo. Entonces es parte del argumento que es acogido por la jueza, que finalmente le pide a la exalcaldesa Katy Barriga que entregue un número especial para que a dicho número entonces la pueda llamar Carabineros y puedan verificar sin ningún tipo de problemas que ella efectivamente está cumpliendo su arresto domiciliario nocturno que es lo que dice tanto ella como su defensa. Claro, una solución podríamos decir administrativa pero práctica en términos de tener otra vía de comunicación cuando se vayan a revisar estas medidas cautelares. Evelina Arellano del Centro de Justicia, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos.